Es un tour que empezamos en septiembre en Francia, que nos llevó a hacer una exposición muy linda en París, con un artista uruguayo también, muy conocido de ustedes, José Aguirre, es quien tiene el cuadro... Exactamente, el autor de los cuadros que decoran nuestro estudio. Y con Victoria y con Juan Carlos Ceballos Moscairo, que es un peruano que radica en París hace años, empezamos este Global Tour que nos va a llevar por 11 países en 9 meses. ¿Cuáles son esos países? Bueno, empezamos en Francia, después seguimos en Lima en noviembre, en Argentina estuvimos hace muy poquito, ahora estamos en Uruguay, luego estamos en marzo en España y Portugal, en junio Italia y Grecia, previo a eso estamos en México también en mayo, y en agosto estamos en Estados Unidos, y en octubre Alemania y Suiza. Un recorrido brutal. Y después para el 2021, Asia. 2021 nos vamos a ir para... Asia, Oceanía... Sí, Singapur, Hong Kong, Malasia y Australia y esas zonas de ahí. Nunca mejor puesto que un Global Tour, ¿no? Porque recorren todo el globo en el marco del globo Tarráquio, el planeta Tierra, en el marco de lo que es esta gira. ¿Y qué es lo que muestran? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido que los lleva a recorrer el mundo? Pues el contenido realmente es exaltar el potencial que tenemos los suramericanos en este caso, pero de igual manera, Julio tiene en su staff artistas de 80 países, de manera que, bueno, estábamos comenzando con los nuestros, que es el Cono Sur, nuestra región, y a partir de ello me imagino que será muchísimo más pródigo en cuanto a la cantidad de artistas para el próximo año. En este año ya somos, pues ya estamos el staff completo para el Global Tour, pero ya viene el 2021, que me imagino trae ya muchísimas otras intenciones y cargada de muchas más riquezas humanas, ¿no? Con un contenido muy variado, me imagino. Por supuesto, esa es la idea. ¿Estos son ustedes? Sí, ahí estamos en algún momento. Recibiendo el premio a la mujer del año Uruguay. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Qué bueno, muy bien logrado. Bueno, y todo esto, bueno, evidentemente acá tenemos la posibilidad de no solamente tener aquí en nuestro estudio cuadros que se exhiben en esta galería, sino de tener aquí a estos dos artistas, tanto a Julio como a Vicky, que proyectan también, digo, su arte, llevan lo suyo, pero también hablan, de alguna manera también llevan parte del Uruguay, en lo que significa esta muestra. No, claro que sí, nosotros, bueno, Retri es una marca uruguaya, o sea, Retri nació acá y es una marca que representa este país, de hecho, en el logo figura Retri Premium Art Punta del Este, o sea, que es una marca de acá, ¿no? Claro, hay que hablar. Hablando de todas estas cuestiones, tú nos habías mandado un material bien interesante a propósito de lo que son los premios Gaviota, que, bueno, tienen una trascendencia, una trayectoria muy importante y que probablemente haya una edición en Uruguay. Sí, quiero que Vicky nos cuente un poquito de eso, de los premios Gaviota en Uruguay y en Colombia, primera vez. Soy afortunada, después de recibir el premio de la Mujer del Año, que es en marzo, se hizo en marzo del 2019, acá en Uruguay, pues yo encantada de visitar tu país, que es hermosísimo. Un mes después viajo a México y recibo el premio Gaviota a la excelencia, los premios Gaviota Internacionales a la excelencia. Estando luego de recibir mi premio, ellos me cuentan que les parecería muy interesante abrir con mi presencia y con la presencia de mi equipo lo que son los premios Gaviota Iniciar con todo el proyecto en el Cono Sur, de manera que para mí es completamente un honor, para mí es un honor haber recibido esta invitación a conducir semejantes eventos tan relevantes en la historia del arte y en varios rubros, además. Lo digo en el arte de primera instancia porque es lo que a mí me atañe y ese es mi tema. Entonces, de todas maneras, hemos logrado constituir un equipo que es muy profesional y con el cual estoy segurísima, lo vamos a llevar a cabo en el Cono Sur, lo que te contaba anteriormente, para que tengamos una relevancia los suramericanos a nivel mundial y nos mostremos nuestros potenciales en el periodismo, en varias facetas, de manera que en síntesis y a grandes rasgos sería también exaltar la parte altruista de cada rubro. No solamente es que la persona tenga un gran campo profesional y que se desempeñe muy bien en él, sino que además sería interesantísimo que en ese campo, esa persona que se está ganando la premiación, también haya hecho algo altruista, que también tenga un tema social y un contenido de trabajo social, valga la redundancia. El premio Gaviota en Sudamérica vamos a empezar a hacerlo en Colombia este año, en Cartagena, como dijo, y bueno, la intención es realizar el segundo en Uruguay, acá en Punta del Este, en Convention Center, ¿no?, de Solana. Eso va a ser seguramente en la próxima temporada, ¿no? Bueno, así que sí, estamos muy contentos de haber sido elegidos para tremenda responsabilidad y estamos con muchas ganas de empezar ya a trabajar. Mentalizándose para calzar justito, ¿no?, a la medida de los acontecimientos. Sí, sí, seguro. Llevarlos a cabo de la mejor manera y realmente cumpliendo con todas las expectativas que las directivas, pues, en México tienen y nuestras propias expectativas, que son hacer el trabajo con una excelencia impecable. Y, bueno, estamos enfocados a que nuestros esfuerzos cumplan con absolutamente todo y que quede espectacular y que se instalen, como te decía antes, de manera consecutiva anualmente y que se vuelvan un referente para los diferentes rubros en cada país. Y tú hablas de un premio a la excelencia. Cuando uno dice premio a la excelencia, bueno, tiene que ser algo, un premio a la perfección, tiene que ser algo, ah, un premio, algo sin errores. Entonces, como que capaz que nos ponemos la vara demasiado alta para el concepto de lo que es el premio. La vara es demasiado alta, pero, como dicen por ahí, hay que tirarle a las estrellas, aunque sea, pues, para que caiga en la luna. Entonces, definitivamente, cada persona que está nominada a ser premiada, por supuesto, la vamos a mirar muy a fondo. Y nosotros realmente no somos los que dictaminamos eso, lo dictaminan las personas que, que, por decirlo así, son la matriz y están en México. Entonces, por eso se hizo un comité. Nosotros tenemos un comité el cual está mirando absolutamente todos los rasgos personales, físicos, digamos que redondeando lo que es la cosmogonía de una persona para poder dar un juicio, emitir un juicio certero, equilibrado e inteligente de a quién se le va a otorgar la premiación y que realmente sea quien se lo merece. Aparte de todo esto, esa persona, como te digo, debe tener un gesto altruista, que para nosotros es completamente importante, porque si no sería como una pompa de jabón. Debemos ayudar al planeta, debemos ayudar a otros, o debemos hacer algo que realmente a alguien, a un alguien le esté aportando algo. Nosotros debemos irradiar desde el fondo hacia los demás, algo importante, y creo que eso está muy contemplado para la nominación, en síntesis. Tenemos que ir redondeando la entrevista. Hablando de otros aspectos, ¿qué expectativas tienen ustedes para esta temporada acá en Punta del Este? Bueno, acá en Punta del Este vamos a realizar algunas muestras. Ya hemos empezado. No voy a nombrar nombres propios, estamos con muestras en algunos edificios, departamentos donde tenemos intervenidos los halls, con galerías nuestras. Estamos trabajando con tiendas de interiorismo, tiendas muy, muy top, digamos, de acá de Punta del Este, y estamos realizando distintos eventos. De hecho, mañana tenemos un evento en Boconce, acá en Punta del Este, y bueno, nosotros, la idea es que Punta del Este es una plaza importante porque es un lugar donde se desarrolla mucho el tema inmobiliario, y bueno, la gente sigue comprando y vendiendo sus casas. Hay que alajar esos apartamentos de propiedades. Claro, hay que ponerles unos cuadros lindos, y esa es la idea. La intención nuestra es que podamos tener una posibilidad de colocar obras siempre en este lugar. Por eso hemos decidido mantenernos acá y seguir estando con presencia continua acá. ¿Cómo va ese lobby con el mercado inmobiliario? No, sí, nosotros siempre estamos acercándonos a lo que son las inmobiliarias, las constructoras. De hecho, trabajamos en conjunto en acciones repartidas por distintos lugares, y no solamente en Punta del Este, sino también en invierno en Montevideo, y en Colonia, y en distintos sitios. Así que estamos haciendo cada vez más amigos dentro de los inmobiliarios y ayudándonos mutuamente.